Esos huevones siempre pensaron que estuvieron en la cima Mi Armando Bates me aguanta estas líneas Yo, ¿y dónde está Belén? Reclamando la oda de los impuros Hablando con los canallas con esa voz como cojudo Pero tranquilo hermano No hay complicación camarada Sales todo peor al ring con un cinturón que ya no vale nada Pero tranquilo Seven, te voy a hablar a ti bobo ¿Escuchas el sonido de la derrota en el aire? Co, 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 co Ganarte era difícil Antes tenías nivel Pero ahora realmente es Easy man Y cero Frentón En esa frente yo podía estacionar un avión Y te lo juro y te lo digo con rima Y por si acaso en Muay Thai Gamboa es mucho más pendejo que era Silva Y tranquilo hermano Yo puedo ser rapero y puedo ser breaker Y en honor a lo que fuiste Te voy a ganar y me voy a tomar un Black Lady ¡Gracias! 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 ¡Gracias!